Música Bienvenidos a compartir este tiempo para Dios Hoy vamos a reflexionar sobre el Evangelio de San Lucas Capítulo 11, versículos del 5 al 13 Jesús dijo a sus discípulos Supongamos que alguno de ustedes se tiene un amigo Y recurre a él a medianoche para decirle Amigo, préstame tres panes Porque uno de mis amigos llegó de viaje y no tengo nada que ofrecerle Y desde adentro, él le responde No me fastidies, ahora la puerta está cerrada Y mis hijos y yo estamos acostados No puedo levantarme para dártelos Yo les aseguro que aunque él no se levante para dárselos Por ser su amigo, se levantará al menos a causa de su insistencia Y le dará todo lo necesario También les aseguro Pidan y se les dará Busquen y encontrarán Llamen y se les abrirá Porque el que pide, recibe El que busca, encuentra Y al que llama, se le abre ¿Hay entre ustedes algún padre que da a su hijo una piedra cuando le pide pan? Y si le pide un pescado, le dará en su lugar una serpiente Y si le pide un huevo, le dará un escorpión Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos Cuanto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan Ayer el Señor nos enseñaba a orar y nos daba el modelo del Padre nuestro Hoy continúa la enseñanza y nos aconseja ser insistentes en la oración Y pone la parábola del amigo inoportuno El que llega a medianoche Cuando ya todos duermen Y toca la puerta Pidiendo Pero no pide para él Pide para el otro amigo que llegó de viaje Este amigo inoportuno No se detiene en su intercesión Conoce la necesidad del viajero Del que llega cansado Y él no tiene para darle Pero sabe de alguien que tiene Y sale a buscarlo Y no le abren la puerta Pero insiste Hasta que logra su objetivo Qué buen ejemplo para nosotros Salir a buscar Interceder Pedir Por el que llega Por el cansado Por el agobiado Y más adelante Jesús utiliza verbos como pedir Buscar Llamar Para confirmarnos Que el que pide recibe El que busca encuentra Y al que llama Se le abre Y de eso se trata la oración De buscar esa relación con el Dios que es Padre Un Padre infinitamente fuerte Y que puede hacer todo lo que quiera Un Padre infinitamente bueno Y todo lo que hace es perfectamente bueno Y un Padre que es infinitamente sabio Infinitamente amoroso Partiendo de esa realidad Todo aquello noble, bueno y especialmente necesario Que pidamos a Dios Lo concederá Hoy Jesús nos está invitando Nos está enseñando a pedir A pedir con insistencia Lo que realmente necesitamos Y qué es lo que realmente necesitamos Jesús nos da la respuesta Cuanto más el Padre del cielo Dará el Espíritu Santo A aquellos que se lo pidan Eso es lo más importante Es el Espíritu Santo El que nos hace ser nuevas criaturas Es el Espíritu Santo El que nos hace ser uno con el Padre Es el Espíritu Santo Dios mismo Actuando en nosotros Eso es lo que necesitamos Para cada uno Y para los demás Señor Jesús Constantemente te estamos pidiendo bendiciones Que se traducen en bienes materiales Hoy quiero pedirte la bendición Que es tu gracia Que es tu Espíritu Para que more en nosotros Nos renueve completamente Y nos haga ser hombres y mujeres de oración Unidos a ti Como el Hijo consciente De que su Padre lo ama Hasta el extremo Y permite Señor Que mañana Aquí mismo Podamos tener otro tiempo Para ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video CC por Antarctica Films Argentina